¿Qué onda con la tradición de limpiar el cuchillo después de poner mayonesa a McCormick? ¿Qué es pa' que siempre brillen? ¿Así ionizan el pan para que tenga hierro y los chamacos crezcan más sanos o qué? Para mí hay cuates tan codos que se han hecho a la costumbre de que en vez de comprar más McCormick usan las embarraditas del día anterior. ¡Ay, amigo, cha! En casa ya tenemos cuchillos saborizados. O sea, en las películas el asesino nunca limpia el cuchillo. Y nosotros sí le limpiamos la McCormick como si fuera un delito. ¡Pondálelo sabroso! ¡Gracias!